Hola, ¿qué tal? Acá estamos Sofí y Marta y somos las creadoras de Señorita Miel. Bueno, cuéntenos un poco cómo nació este emprendimiento. Bueno, este emprendimiento nació de casualidad, porque si bien hace 50 años que los hago, siempre estuvo entre la familia y amistades y eso. Y ella vino un día y dice, mami, tengo molestia en la garganta, necesito tu caramelo. Bueno, le digo yo, espérame un rato y te los hago. Y después se le ocurrió a ella la idea, siempre innovando, y bueno, ahí estamos. Lo se vi en realidad en mis redes, en mis historias, para compartirlo con la gente, los conocidos. Y ahí empezaron a llegar todos los mensajitos de la gente que ya lo ha probado, de amigos y familia. Y todos los mensajitos de los caramelos, uy, los caramelos de Marta, qué sé yo. Así que, nada, dije, bueno, por ahí puede ser una oportunidad para expandir un poquito a los más conocidos. Y bueno, y al final se dio que toda la ciudad los empezó a probar y gustó. Espectacular. Marta, contanos, ¿en qué ocasiones hacían estos caramelos? No, y estos siempre los hacía en sí para la familia. Ya lo vi un, hace, te digo, 50 años atrás, un programa de casualidad natil, cuando vivía en Florentino-Meguino. Y se me dio por hacerlo y bueno, le hacía a los chicos, a los hermanos de ellas, que son grandes. Y bueno, y a los vecinos, para los cumpleaños, para regalar en alguna ocasión de cumpleaños. Siempre me gusta hacer algo mío para regalar. Siempre que puedo, hago eso. Y bueno, y ahí estaban siempre, en la familia y amistades nada más. Después, en un tiempo, cuando estuvo en la época del trueque, también fue mi caballito de batalla. Después lo he dado en el jardín, cuando ella iba. Y nunca faltaban en casa los caramelos. Así que, cuando vivíamos en 12 de octubre, todo 12 de octubre calculó que los probó. Así que, por ahí vienen los elogios de las chicas, las amigas de ellas, todo. Y para vos, Sofí, ¿qué representan estos caramelos? Y representa por ahí esta unión de volver a tener algo en común. Yo hace años ya que no vivo con ellos, entonces, nada, viste, cuando uno se va a ir a otro lugar, dejaba de compartir el día a día. Entonces, nada, el tener este emprendimiento fue una oportunidad para volver a conectar en algo, estar, compartir algo juntas y, bueno, es más que esto, es algo que tiene que ver con la historia nuestra. Entonces, fue retomarlo y compartirlo con el resto. ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar como madre e hija? No, nos complementamos bien, sí, por suerte somos en ese sentido las dos muy responsables, cada uno en lo suyo y, no, complementamos bien, no hay problema en eso. ¿Ahora? Sí. Hasta ahora, por lo menos. Todo es una sociedad nueva, pero sí, nada, bien. ¿Cómo se dividen las tareas? Y las tareas, vamos, los hago y cuando necesito ayuda, ella también viene, colabora haciendo el moldecito. Inicialmente, como arrancamos pensando que es algo muy tranquilo y de golpe fue un montón, al principio los hacíamos, obviamente venía yo y la ayudaba y hacíamos los carmen entre los dos, y después, bueno, pudimos organizarnos los días y eso para que pueda ir haciéndolo ella más tranquila y yo me encargo de envasarlo, de las redes. Sí, todo eso es lo de ella. Bueno, cuéntenle a la gente cómo puede hacer para comprar y probar los caramelos de señorita bien. Bueno, pueden buscarnos en las redes sociales, en Instagram, como señorita bien 9DJ. Ahí mismo tienen el link para entrar a WhatsApp, también si nos quieren mandar por WhatsApp, me pueden hacer pedido. Y si no, a veces también estamos yendo a las ferias de emprendedores, en la plaza, que es todos los domingos, no vamos todos los domingos, vamos cada tanto, pero también nos pueden encontrar por ahí. Así que... ¿Y cuáles son las propuestas? Hay bolsita... Tenemos, sí, la bolsita de 100 gramos, que esta bolsita, una vez que la abren, la pueden guardar en un fracito, algo que sea hermético para que no se humedezca. Y si no, tenemos los fracitos de 100 gramos, también con el loguito y todo, de 200 gramos, también tenemos de 300. Y también tenemos las peceritas, que esto va a lo llevar mucho a los negocios. También puede ser para tener en la casa y comer a las visitas y eso. Que son... Tienen dos bolsitas chiquititas con tres caramelos cada una. Hay una pecera con 50 bolsitas y otra con 25. Y después pueden pedir las bolsitas solas para reponer. También tenemos un tubito, pero en este momento no tengo, también para la cartera. ¿Qué sueñan por este emprendimiento? Por el momento, este año, bueno, llegamos a lo que es acá el 9 de julio. Es algo... Pero nos gustaría más adelante por ahí expandirlo un poco más. Si se puede también hacer envíos más lejos y por ahí en negocios. Expandirlos por ahí a la venta en los negocios. Que también se pueda... Lo pueden encontrar. Tenemos... Está en estos momentos, tenemos puntos de venta en aromas de campo. Y también en la dietética, rosa mosqueta. Pero bueno, ya por este año, como que ahora se viene el calor y por ahí ya baja un poco el tema de los caramelitos. Pero ya el año que viene nos gustaría así expandir más a más negocios. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos por haber venido y hacernos conocido por esto. Bueno, y un feliz día para todas las mamis. Ah, sí. Sí. Sí.